Oye Nando, ¿sabes estar a Fredo? ¿Qué tengo que hacer, Fredo? ¿Joder? Sí A la Freda ya A la Freda ya ¿Sabes estar a Fredo entonces? Sí ¿Cómo era? Moreno Que me tiras, que la silla se mueve El pedo corto El pedo corto ¿Eh? ¿Aquí o se consume? ¿O pida y fuera? ¿Qué querés? Ah no, toma por culo I'm on the highway to hell Highway to hell Back in black es mejor Back in black Oye, te da aves a Fredo ¿Dónde anda? Está con el Peter Griffin o que está allá afuera Esa es la cantante que se les murió o algo de eso Sí, lo suyo ahí Ahí está el cantante que se murió ¿Qué te da antes? ¿Qué te da antes? Camarera Dirme mientras compañía no tengo con que pagar Ey, no, no, eso aquí no Por favor Oye Le Oye Está con Tato Está con Tato El Tato ha dicho Joder que estoy muy mal tío Venga hasta luego Este coño, este coño está Tato El Tato ha desaparecido Ha muerto, ha muerto así baja Ha muerto el Tato Baja oficial Baja oficial Baja oficial Oye Tato Hatay Tato Muerte Mira, venga, nosotros sabes, venga Tato Muerte Tato Muerte Tato Muerte Tato Muerte Tato Muerte Joder, vaya par de maricones Joder Oye 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 Y ahora Y ahora ¿Quieres una birra? Joder con nosotros Joder Joder